Música Considerado cuna de artesanos y uno de los principales centros alfareros de Centroamérica, nos recibe con su calidez y lo vasco. Quienes se están preparando para este próximo 27 y 28 de julio, la celebración del 13º Festival del Barro. El 27 y 28 de julio, iniciaremos en el 27 con la inauguración del 13º Festival del Barro, que es algo bonito, es algo que le da identidad a nuestra ciudad de Hilo Vasco, de hecho acá es donde están los mejores artesanos del mundo, y pues muy contentos de estarnos preparando para este bonito evento, en donde se da la oportunidad para que distintos artesanos, emprendedores puedan mostrar sus productos, exhibirlos, estamos pues listos para recibir a los turistas, a las personas que quieran venir, a ver pues las habilidades de nuestros artesanos, cómo se maneja el torno, los productos, las miniaturas, allí hay gastronomía, hay música, hay diversión, hay cultura, hay arte, un sinfín de cosas que van a encontrar el 27 y 28, pues despidiendo el mes de julio, y ya para entrar a vacaciones tienen la oportunidad de venir a Hilo Vasco, a poder acompañarnos, acá los vamos a esperar, a recibirnos y poder compartir momentos muy, pero muy agradables. donde se podrán conocer piezas excepcionales creadas por artesanos y artesanas, con gran experiencia y trayectoria. Conozcamos dos grandes lugares que estarán participando durante el festival, para que usted pueda conocer de primera mano este maravilloso trabajo. Uno de ellos es Moje, promoviendo el desarrollo integral de los jóvenes de Hilo Vasco, además de acciones de desarrollo social y productivo. Y uno de los talleres que se realizan es el manejo de la arcilla, o mejor conocido, barro. Durante el festival se estarán realizando recorridos a las instalaciones de Moje, para ver la forma en la que ellos trabajan. Diferentes estaciones que nos muestran la increíble habilidad que estos jóvenes han aprendido. Durante nuestro recorrido, también observamos que desde ya se están preparando para el festival. Elaborando diferentes piezas que se tendrán a la venta, ya sea en su tienda local, dentro de las instalaciones de Moje, o en el stand que tendrán donde se llevará a cabo el festival. Nos encontramos en las instalaciones del Coborte y Moje Center. Esta es una iniciativa para el desarrollo de industrias culturales creativas de Moje, con el objetivo de agrupar en un solo lugar diferentes talleres. Y bueno, estamos emocionados, planificando todo lo que va a ser la parte de la vivencia aquí en la asociación. Tenemos preparado una serie de actividades que nosotros le llamamos recorridos sonpacos, que consiste en prácticamente que toda la persona pueda tener una vivencia, y esa vivencia, pues, permita que ellos puedan entender de mejor manera cómo es la producción artesanal. Nosotros, bueno, ya estamos publicando en las redes sociales, se puede inscribir por medio de las redes sociales en el Facebook de Moje, o lo puede hacer directamente el día del festival. Nosotros vamos a tener un transporte ahí, un microbus. Otro sitio muy conocido también es el CEDART, donde también se trabaja de primera mano con artesanos locales. El día del festival, los turistas tendrán la oportunidad de ingresar a las instalaciones, conocer y participar a través de un tour vivencial del trabajo que ellos realizan. También podrán visitar la tienda de artesanías Mipime, donde podrán adquirir los diferentes trabajos no solo del barro, sino también de otros productos artesanales, siempre elaborados por manos de los hilovasquenses. Además de la feria artesanal, se tendrá una deliciosa feria gastronómica y actividades culturales, incluyendo danzas y música en vivo. Sí, el festival se va a realizar en las fechas 27 y 28 de julio, acá en la avenida Carlos Bonilla, Hilo Vasco. Como artesanos vamos a estar desarrollando actividades dentro del CEDART, Centro de Desarrollo Artesanal, donde los visitantes podrán hacer algunos de los procesos que nosotros realizamos. Pintar una artesanía, moldear su propia figura en barro, hacer torno, también elaborar miniaturas, ver el proceso de preparación del barro. Todas esas actividades van a estar presentes acá dentro de los talleres del CEDART. Así que desde ya le hacemos la cordial invitación para que pueda ser parte del 13º Festival del Barro. Además, no se pierda la segunda parte de este reportaje para conocer qué lugares visitar para compartir en familia cuando visite Hilo Vasco. Para este es El Salvador, Brenda Granados. ¡Gracias!